Primero que todo, antes de considerar ciertos pasajes especialmente en el libro de Romanos que son los textos claves de este asunto, yo quisiera hablarles de varios aspectos de Dios mismo porque ciertamente nuestro interés y la mayor carga que hemos sentido y aún muchas veces escuchando a otros hermanos cuando se habla de estos temas pienso que se sacrifica mucho y a veces se atenta contra la misma revelación de Dios mismo yo he escuchado hermanos que realmente son muy serios, que tienen mucho depósito del Señor pero cuando llegan a este asunto, pareciera que su hablar o su enseñanza o la corriente que ellos enseñan atenta un poco contra la revelación de Dios mismo entonces lo primero que quiero hablar es de la soberanía de Dios porque vamos a hablar de elección y predestinación pero cuando tú vas a las escrituras a buscar los pasajes que nos muestran quién es Dios mismo el capítulo por excelencia que nos muestra la soberanía de Dios es Romanos capítulo 9 que es el pasaje donde nos habla Pablo de la elección y del escoger de Dios del pueblo de Israel pero debemos ser conscientes que nosotros no podemos interpretar un texto de las escrituras aislándolo de las demás escrituras ni podemos resaltar un pasaje que nos muestre un aspecto de Dios desconociendo otros aspectos entonces yo antes de entrar a sus pasajes y hablar directamente de la predestinación de la elección que es nuestro tema quiero que hablemos un poco de la soberanía de Dios la soberanía de Dios quiere decir o es el atributo que nos muestra que Dios reina sobre todas las cosas actividades y desde la criatura más pequeña hasta la más grande Dios gobierna Dios creó la tierra la sustenta y nunca ha perdido el control de la creación Dios es rey soberano sobre todas las cosas nunca algo ha salido de su mano ni nunca saldrá Él es Dios eso es soberanía que Él gobierna sobre todas las cosas nada, ni la rebelión, ni la caída, ni los hombres pueden salirse del control absoluto y soberano que tiene Dios de todas las cosas eso es precioso porque nos lleva a contemplar quién es nuestro Dios como decía Pablo, yo sé en quién he creído nosotros vivimos un cristianismo donde un hermano decía que el domingo es el día de más idolatría en el mundial porque muchas personas están adorando a un Dios y sirviendo a un Dios que no conocen y cuando tú no conoces a Dios te haces una imagen de Dios según tu propio corazón idolatría no sólo es el ídolo, es cuando tú rebajas a Dios de su excelencia y su gloria y lo conformas a tus pensamientos entonces el Señor dice nuestro Dios está en los cielos todo lo que Él quiso ha hecho todo lo que Él se propuso lo ha hecho en Él eternamente Salmo 135 verso 6 dice todo lo que quiere Jehová lo hace en los cielos, en la tierra en los mares y en todos los abismos segunda de crónicas capítulo 20 verso 6 dice estos pasajes nos muestran la soberanía y el control del Señor sobre toda la creación y dijo Jehová Dios de nuestros padres ¿no eres tú Dios de los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿no está en tu mano tal fuerza y poder? ¿no hay quien te resista? ¿sí? ¿quién puede resistir lo que Dios se propuso? ¿quién puede oponerse a la voluntad de Dios? eso es soberanía por excelencia no hay nadie como Dios nadie que se compare a Él una vez un hermano decía bueno ¿quién es más como Dios? ¿un querubín o un o una amiga? ninguno de los dos porque en excelencia nadie es como Dios así como Dios es grande es sublime es todo poderoso ¿qué quiere decir eso? que Él tiene todo el poder y la capacidad para llevar a cabo lo que está por puesto ¿sí? no es solo todo poderoso sino también Él es omnisciente ¿qué quiere decir eso? que Él conoce todas las cosas o sea para Dios no hay imprevistos para Dios no hay obstáculos Él todo lo sabe Él todo lo conoce ¿sí? nosotros necesitamos aprender a seguir al Señor según lo que Él es eso va a cambiar nuestra manera de ver la vida cristiana y nuestra fe porque a veces nosotros nos ahogamos en circunstancias tan pequeñas pero no nos damos cuenta cuán grande es nuestro Dios siempre el Señor le decía a Israel miren los cielos y miren la tierra yo soy Jehová o Espíritu que hago las cielos estén con la tierra y no hay nadie que se compare conmigo soberanía eternidad todo poderoso omnisciencia son parte de los atributos de la esencia de Dios mismo Job decía en el capítulo 23 verso 13 pero si Él determina una cosa ¿quién lo hará cambiar? Dios no necesita consejeros es más no recibe consejo de nadie ¿sí? eso deberíamos aprenderlo antes de orar nosotros Dios no recibe consejo de nadie Dios no necesita que alguien lo aconseje Dios no necesita aprender algo hermano es Dios ¿sí? ¿quién le enseñará a Dios? y dice ¿quién lo hará cambiar? su alma deseó e hizo así es la palabra lo resume en un versículo Él deseó algo y lo hizo bueno uno de los grandes problemas que tenemos con la soberanía de Dios es el pecado si Dios es soberano ¿por qué permite el pecado? ¿sí? siempre es una una pregunta que te hace una persona que no conoce si Dios controla todas las cosas ¿por qué permite la maldad? ¿por qué permite la guerra? ¿por qué permite la pobreza? ¿por qué el hombre vive tantos caos en nuestros tiempos? hay una sola palabra que responde a todas las dudas libre al perdido Dios como soberano Él puede hacer las cosas según lo que hay en su corazón y según su voluntad pero en la misma soberanía de Dios Dios quiso crear criaturas moralmente responsables ¿qué es eso? que esas criaturas en su pequeñez o individualidad tienen la capacidad de decidir y tomar decisiones según lo que ellas en su corazón se propongan claro cuando tú ves la soberanía de Dios aunque Dios le dio soberanamente al hombre libre al vendrío nunca el libre al vendrío va a llegar a dañar si lo podemos decir o a truncar el propósito de Dios un hermano para representar este asunto de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre de un ejemplo es como un transatlántico va de Estados Unidos a Europa tiene cantidad de personas en el barco el transatlántico va en una dirección ya establecida en el barco hay muchas personas las personas pueden comer dormir hacer lo que quieran pero el transatlántico va a llegar a su objetivo algo así es la soberanía de Dios nosotros aquí estamos comiendo viviendo haciendo una cantidad de cosas pero de todos modos independientemente de nuestras voluntades lo que Dios ha propuesto hacer va a llegar a donde Él se lo propuso tarde o temprano lo que Dios estableció se va a cumplir claro en el barco suceden muchas cosas pero de todos modos el barco va en una dirección soberanía y libre al vendrío soberanía Dios gobernando libre al vendrío Dios permitiéndole a las criaturas tomar decisiones ¿por qué estamos haciendo esta introducción? por los textos que vamos a leer ahorita vamos a leer varios pasajes hermano lo primero que vamos a leer es primera de Timoteo capítulo 2 verso 1 al 4 cuando hablamos de soberanía y de libre al vendrío todos somos conscientes de la caída que tuvo el hombre cuando Dios crea al hombre el hombre se aparta el hombre dice Salomón fue creado bueno pero buscó muchos males pero lo que Dios había propuesto hacer no cambió su voluntad permaneció es más antes de que sucediera la caída Dios ya había propuesto un remedio para tratar con la caída del hombre ¿cuál es ese remedio? el sacrificio de su hijo Jesucristo dice las escrituras Pedro que Cristo fue inmolado desde antes de la creación o sea que antes de la caída como Dios es suficiente Él conoce lo que va a suceder Él ya había propuesto la manera en la cual Él iba a redimir al hombre ¿si? entonces cuando vamos a hablar de que Dios es soberano gobierna y vamos a llegar a esos pasajes que dicen Dios aparta unos para ira y destrucción unos vasos de ira y aparta otros vasos para gracia y misericordia Dios aunque lo hace soberanamente porque es un acto de la voluntad de Dios en el que nadie intervino en el que nadie le propuso sino que Él decidió eso Dios ejerce en su soberanía otro de sus atributos ¿cuál es el otro de sus atributos? su justicia porque no podemos decir que Dios es únicamente soberano sino también Él es justo o sea que aunque Él ejerce su soberanía y es su control sobre todas las cosas nunca va a actuar de una manera injusta porque eso sería contradecirse a sí mismo Dios por excelencia es justo y es bueno también es soberano pero en Él habita toda la plenitud de la Deidad y armoniza de una manera perfecta de tal modo que Él nunca se contradice a sí mismo ¿si? entonces hay veces que tú escuchas hablar de esto si Dios es soberano Él puede tomar la decisión de mandarte hacia el infierno y mandar a otros al cielo ¿eso es verdad o no es verdad? si es verdad Dios es soberano y puede salvar a unos y condenar a otros eso sí es verdad así como Dios en su voluntad puede salvar a unos puede condenar a otros pero con con justicia miren hermanos cuando tú lees el libro de Romanos aparece más la palabra justicia que amor ¿por qué? porque el reino del Señor y su trono está en justicia y equidad ¿qué decimos? porque yo sé que a veces de escuchar esto por eso vamos a ir despacio para que me vayan entendiendo cuando yo digo Dios es poderoso para condenar condenar es poderoso y lo podría hacer de una manera justa ¿por qué? por la paga del pecado ¿por qué? Dios es poderoso para salvar sí también es poderoso para salvar ¿por qué? porque su hijo murió ¿sí? entonces nadie le obligó a Dios a salvarlos ¿quién obligó a Dios para salvar? fue un acto soberano ¿sí? como nadie le dice a Dios que tiene que hacer cuando vaya a tratar el pecado él mismo trata con esas cosas porque él es Dios pero vamos a darle el equilibrio porque cuando nosotros enfatizamos ese punto sin ver otros aspectos pareciera que nuestro Dios es injusto ¿por qué me salva a mí y condena a otros? ¿sí? y a veces se llega a decir es que mira el hombre está muerto en sus delitos y en sus pecados él no puede actuar ni decidir Dios es el que decide en las personas y eso es manchar y tergiversar un poco la imagen de Dios entonces lo primero que queremos decir es que aunque Dios es soberano Dios quiere que todos los hombres sean santos entonces lo vamos a leer y en su soberanía les envió un salvador amén vamos a ir meditando yo sé que estos temas son un poco densos para la mente pero si vamos poco a poco y los que ya lo conocen vamos a ser pacientes porque hay hermanos nuevos entonces dice en primera de Timoteo capítulo 2 verso 1 dice exhorto ante todo a que se hagan rogativas oraciones peticiones y acciones de gracias por todos los hombres por los reyes y por todos los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad de alguna manera Pablo está mostrando el corazón de Dios Dios quiere que todos sean salvos si Dios no quisiera que todos fueran salvos no nos pediría a nosotros que oremos por todos porque Dios no juega con nosotros Dios manda cosas que Él realmente desea y anega en su corazón la soberanía de Dios aunque Él es capaz de escoger y predestinar y elegir ciertos hombres para salvación y a ciertos hombres para ira Él a ambos grupos los ama y a ambos grupos quiere que sean salvos ¿qué hace la diferencia en que Dios aparte a unos para ira y aparte a otros para salvación? si el mismo Dios quiere que los hombres sean salvos pues lo que decíamos ahorita libre al perdido porque a veces escuchamos decir es que nadie puede resistir la voluntad de Dios y es verdad en cuanto a su propósito eterno pero en cuanto a la responsabilidad personal Dios permitió que la criatura decidiera y eso es también soberanía porque nadie podría decidir si Dios no se lo permitiera desde el comienzo tú ves a Dios diciéndole a Adán bueno Adán aquí está el árbol de la vida pero también está el árbol de la ciencia del bien y el mal come de este y no coma del otro que está dándole el señor Adán responsabilidad pero nosotros debemos ser conscientes que la responsabilidad que le da Dios al hombre tiene consecuencias para bien o para mal lo que también debemos saber es que esas consecuencias no afectan el propósito de Dios porque Dios gobierna sobre todas las cosas si me están entendiendo con amor Dios quiere que todos sean salvos y que vengan al pleno mire leamos porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro salvador el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan el conocimiento de la verdad yo escucho un predicador que cogió este texto y dice hay pasajes en la Biblia donde dice todos pero no es todos así lo dicen y es bastante serio porque entonces cogen otros pasajes donde se aplica una figura literaria digamos aquel pasaje cuando dice todos los hombres fueron a censarse en la época de Herodes cuando el Señor estaba siendo cuando iba a nacer el Señor que fueron a su ciudad natal para censarse y él dice todos fueron censados entonces el que interpreta la escritura dice sabemos que no todos fueron censados porque los que está hablando son los hombres que eran parte del imperio romano entonces la Biblia a veces dice todos pero no significa todos pero en este asunto hermano si significa todos ¿por qué? por cuanto todos pecaminan así es porque no hay ni uno bueno entonces como la Biblia habla de la universalidad del pecado ¿qué es eso? que todos los descendientes de Adán están bajo la maldición y la esclavitud del pecado así mismo la Biblia habla de que la obra de Cristo es suficiente para salvar a todos y si se refiere a todos los que creen en él ¿sí? esa es la obra de Dios salvar a todos los hombres a través de su Hijo Jesucristo pero entonces si Dios quiere que todos sean salvos ¿por qué aparta a unos para la ira y a otros para la condenación? es más antes de nacer ¿cómo Dios queriendo salvar a un hombre antes de nacer le dice a Jacob amé y a Saúl aborrecí este es para el fuego y este es para la gloria ¿saben cuál es la otra palabra clave? omnisciencia ¿qué es eso? Dios conoce todas las cosas desde antes desde antes del tiempo Dios veía a la humanidad y conocía cada decisión cada pensamiento cada palabra que había que salir de todas sus la decisión que toma un hombre no afecta la voluntad de Dios y antes que él la tome Dios ya la conoce esas son palabras claves que vamos a mirar seguros pasajes lo primero que comenzamos a ver acá es que Dios quiere la salvación de todos el Dios soberano el Dios justo ama también y es bondadoso para con todos si Dios le diera solo a unas personas su salvación sería un Dios injusto vamos a leer varios pasajes que nos muestran que Dios realmente está con la intención de que todos los hombres sean salvos Marcos capítulo 16 verso 15 cuando el Señor envía a sus apóstoles a predicar él les dice estas palabras Marcos 16 verso 15 y les dijo y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura ¿qué muestra hay Dios? Dios no solo nos pide que oremos sino que vayamos y prediquemos a toda criatura eso es la intención de Dios que todos los hombres sean salvos pero ellos saben que nadie va a ser salvo si no escucha el evangelio entonces comisiona a sus siervos para que ellos vayan prediquen el evangelio y todas las personas tengan la responsabilidad delante de que escucharon sus palabras a Dios Dios le permitió y mandó que el evangelio fuera para toda criatura no haya sección de personas Dios llama a todos los hombres por medio del sacrificio y la predicación del evangelio de Jesucristo pero ahí después de mostrarnos la intención de Dios de querer salvar a todas las personas ahí vemos el libro al vendrío y dice el que creyere ¿por qué Dios dice el Cristo decía el que creyere porque él conocía el corazón de los hombres y sabía que algunos no iban a creer es tal el conocimiento de Dios de las cosas de las cosas que van a suceder que un día le dice Isaías Isaías ¿quién irá por nosotros? ¿a quién enviaré? Isaías dice yo voy y el Señor le dice pero vas para un pueblo duro de corazón no te van a creer imagínate pero aún así envía al profeta ¿qué muestra eso? que Dios realmente quiere salvar y le va a dar la oportunidad a la criatura pero antes de que la criatura aún escuche el Señor conoce la reacción de la criatura lo que él es submisible y entonces de una manera justa dice aunque yo lo conozco aunque yo lo crea aunque yo lo salve mi hijo aunque yo le prediqué mi evangelio yo sabía que él no iba a creer entonces desde antes de que suceda todo esos actos históricos en el tiempo Dios dice esto va para un lado y esto para otro ¿por qué puede hacer esa lección Dios? por su divino poder y conocimiento otro pasaje Hecho 17 verso 31 un día una persona nos decía ella es una persona que escucha mucho predicador el bautista como la línea bautista generalmente es calvinista y generalmente realza tanto la soberanía de Dios que se atenta a veces contra la elección del hombre decía pues si Dios me quiere salvar que me salve ¿acaso no es Dios? imagínate Dios lo quiere salvar a tal punto que sacrificó a su propio hijo a tal punto que permitió que su palabra le llegara a los oídos pero el hombre cuando viene el evangelio debe tomar una decisión y Dios soberanamente respeta la decisión el hecho de que el Señor nos haya elegido y predestinado no quiere decir que tomó la decisión por nosotros quiere decir que en algún momento el evangelio nos convenció y nosotros cedimos a esa palabra cedimos a esa palabra ¿si? Él soberanamente nos salvó pero soberanamente también nos dio la capacidad de creer las personas dicen pero es que como un muerto que está muerto ¿cómo puede creer? hay otra palabra clave gracia ¿saben que es gracia hermano? la capacidad que Dios le devuelve al hombre para hacer su voluntad antes no podía creer pero ahora viene la gracia y la gracia nos capacita para decidir pero saben que hermano la gracia también se puede resistir ahorita lo vamos a leer porque a veces se nos presenta y hay libros hay un libro muy famoso que se llama la gracia irresistible pero la gracia de Dios se puede resistir porque Dios en su soberanía permitió que el hombre tuviera libres vendridos mira como lo dice estamos en Hechos 17 verso 31 dice por cuanto ha establecido Pablo hablando de los atenienses del evangelio un día en el cual él juzgará al mundo con justicia o sea Dios determinó que algún día él va a juzgar al mundo ¿si? ¿como? con justicia ¿por qué estamos haciendo todo este contexto? porque estamos a leer Romanos 9 y muchos hermanos llegan a Romanos 9 y cuando comienzan a leer dicen pero parece una piedra de tropienzo pero cuando tú miras todo la suma de la palabra tú vas a tener una posición más si lo podemos decir más sencilla para tu fe para tu corazón ¿si? porque realmente el Señor aunque escondió estas cosas de los sabios y de los encendios él quiere revelarse a los humildes aunque el Señor es el Dios que se esconde él nos ha dado su espíritu y dice que su espíritu nos enseña aún las cosas profundas de Dios ¿quién conocerá a Dios? o ¿quién aconsejará a Dios? pero ahora nosotros tenemos la mente de Cristo ¿si? entonces mira lo que dice Pablo algún día Dios va a juzgar a todos los hombres con justicia ¿cómo? por aquel varón ¿a quién? ese es nuestro Señor el Cristo el Mesías pero mira esta frase ¿la fe de todos los cristianos hermanos? de todos de todos mira lo que dice la escritura dando fe a todos o sea no es fe que Dios dijo mire tú vas a creer tú vas a creer aquí te doy fe aquí te doy fe y a ti no a todos le dio fe ¿cómo? porque no es esa fe de que yo creo en Dios hasta el diablo cree en Dios y siembla ¿en cuál Dios crees? ¿cuál Dios crees? ¿cuál Dios sigues? el único Dios verdadero se reveló única y exclusivamente a través de Jesús amén el cristianismo no tiene nada que ver con el Islam es otro Dios el cristianismo no tiene nada que ver con el catolicismo es otro Dios con lleno de ídolos el cristianismo no tiene nada que ver con el hinduismo ni con la nueva era porque hoy en día tenemos el relativismo de que todos creen en Dios ¿en cuál Dios? hay un solo Dios pero también hay solo un camino para acercarse también su Hijo Jesucristo ¿sí? y en Él ¿cómo le dio fe en Él a todas las personas? mira como lo dice Pablo dando fe a todos ¿cómo? con haberle levantado de los muertos la obra por excelencia en la cual demostró Dios que su Hijo Jesucristo era verdadero Dios del camino y la vida eterna fue levantándolo de los muertos el cristianismo sin la resurrección de Cristo no solo es cristianismo sin el final sino no es cristianismo si Cristo no hubiera resucitado hubiera sido el hombre más mentiroso de la historia van a nacería nuestra fe no habría esperanza pero Dios para mostrarle a todos los hombres que lo que su Hijo decía era verdad lo levantó de la muerte habiendo testigos aún personas que eran incrédulas que eran adversas al Evangelio fueron testigos de su resurrección como el apóstol Pablo como Santiago su hermano y ellos nos sirven de ejemplo y de testimonio para ver que la resurrección de Cristo fue un hecho histórico que partió la historia de la humanidad y que hace la diferencia entre el verdadero cristianismo y cualquier otra religión Dios no se quedó sin testigo le envió a su Hijo su Hijo murió pero como ningún otro hombre la historia resucitó y esa resurrección tiene la capacidad de producir en cualquier persona fe no una fe vaga no una fe vacía sino una fe que tiene un sustento histórico una fe que tiene un sustento que cambió la vida de hombres que pasaron de estar asustados atemorizados escondidos a ser testigos de Cristo en toda la tierra una fe poderosa que salva transforma y cambió la historia de la humanidad la humanidad no volvió a ser la misma desde la resurrección de Cristo Cristo resucitó y ahora esa resurrección es la base nuestra ningún otro hombre ha resucitado por más maestro por más buenas enseñanzas por más ejemplo de vida solo uno venció al que tenía el imperio así es ese acto histórico es suficiente para darnos base a una fe segura dice Pablo dando fe a todos no solo a algunos sino a todos Dios quiere que todos sean salvos con haberle levantado de los muertos otro pasaje ahí anteriormente Hechos capítulo 2 verso 17 hay otros que dicen bueno y es que estas cosas a veces son tan sutiles hermanos que debemos tener un cuidado y conocer la escritura para no desviarnos ni a derecha ni a izquierda hay otros hermanos que dicen bueno cuando tú vas a predicar el evangelio tú debes ser consciente y eso es verdad que si no hay una operación verdadera del Espíritu Santo en la persona realmente nunca va a haber una verdadera conversión eso es verdad Dios es el que convence eso es verdad pero también es verdad que tú puedes predicar el evangelio con poder con la gracia del Espíritu Santo y aún así la persona no convertirse porque porque hay una resistencia pero Dios así como le dio fe a todos también le dio su Espíritu a todos vamos a leerlo de hecho capítulo 2 verso 17 dice Pedro Pentecostés y en los postreros días dice Dios derramaré de mi Espíritu sobre toda o sea Dios inmediatamente su hijo resucita él le había dado una promesa a su hijo que él iba a derramar su Espíritu pero mira lo que dice el Señor sobre toda carne y después es tan impresionante que un día invitaron a Pedro a predicar a un lugar y llega Pedro y dice ustedes saben cuán difícil es para un judío entrar en casa de gentiles pero Dios Dios que mandó a su hijo y su hijo hizo milagros y Pedro no había acabado la predicación y los gentiles los que ellos llamaban perros los que ellos menospreciaban los que eran paganos en su manera de vivir los que eran pecadores de toda clase al escuchar el mensaje comenzaron hablar en lenguas comenzó en una manifestación del Espíritu Santo en las personas que aún Pedro no creía que fuera a suceder ¿qué es eso? Dios derramó su Espíritu sobre los gentiles sobre toda carne miren hermanos tú un día escuchaste el Evangelio y te sentiste constreñido porque el Espíritu Santo estaba trabajando había un trabajo de Dios contigo insistiendo insistiendo hablándote de una manera hablándote de otra manera te ponía una persona te ponía otra ¿quién era el que estaba trabajando ahí? Dios que nos amó y que prometió hizo un pacto con su hijo que inmediatamente su hijo presentara su sangre delante de su trono él iba a derramar su Espíritu pero el Espíritu viene sobre toda carne Dios trabaja con el hombre Dios quiere que el hombre crea Dios quiere que el hombre sea salvo Dios quiere que el hombre nazca de nuevo pero ahí te vamos a leer porque el hombre no lo hace otro pasaje segunda de Pedro capítulo 3 verso 9 estos pasajes nos muestran y nos dan un buen contexto para conocer el corazón del Señor que también es paralelo y que también armoniza con su soberanía los pasajes que vamos a leer la vida y dice de segunda de Pedro capítulo 3 verso 9 el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tantanza que se son personas que saben que Cristo va a volver que han escuchado el Evangelio que saben que Cristo va a regresar y se burlan de su herida tú lo puedes ver es más hoy en día hay predicadores que se burlan de su herida yo tengo una página entre otros cristianos varios donde salen a predicar burlándose la vida de Cristo entonces no es extraño que suceda en el mundo porque hoy la mayoría de predicadores no son predicadores muchos son cuentachistes y comienzan a burlarse a uno de las cosas que son santas no hay temor no hay reverencia ¿sí? pero él lo dice si algunos se burlan y creen que el Señor tarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino dice por tardanza sino que es paciente para con nosotros y mira el querer del Señor no queriendo miren hermanos las personas no van al infierno porque Dios quiera aunque él los predestina para Dios van al infierno porque ellas decidieron escoger ese camino no porque Dios miren hermanos al infierno se va con un boleto sellado con nuestra firma donde nosotros voluntariamente decidimos rechazar el evangelio o seguir a Jesús el problema es que ese boleto Dios lo conocía desde antes y desde antes que naciera ya nos había apartado para sin violar su voluntad lo estamos entendiendo amén y dice no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan a la arrepentimiento esa es la voluntad de Dios que todos sean salvos que todos tengan fe que todos reciban su espíritu y que todos que sean arrepentimientos esos son todos los ingredientes para que uno hace de nuevo la fe la gracia el espíritu santo el arrepentimiento pero entonces si Dios quiere por qué no sucede como decíamos al comienzo Dios es soberano pero en su soberanía permitió que las criaturas decidan entonces vamos a leer el pasaje donde se nos muestra esa decisión del hombre y como el Señor también habla de eso lo que pasa es que cuando tú llegas a Romano tú ya miras es como si miraras el decreto pero cuando tú lees los otros pasajes tú miras el proceso para que Dios hubiera tomado tal decisión ¿si? estamos entendiendo mira como lo dice Juan capítulo 3 verso 36 el mismo Dios que salva el mismo Dios que ama al hombre que quiere que el hombre sea salvo el mismo Dios envía a su hijo esos pasajes de Juan 3 son muy conocidos desde el verso 16 ¿no? de tal manera oh Dios a este mundo que ha dado a su hijo pero eso lo vamos a leer el verso 36 después de Juan presentar el evangelio de Cristo mira lo que dice en el el que cree en el hijo tiene pero ¿cuál es ese pero? libre al ver pero el que rehúsa cree o sea que tú puedes rehusar a la gracia tú puedes rehusar a la fe tú puedes rehusar al Espíritu Santo ¿si? y dice el que rehúsa creer en el hijo no verá la vida sino ahí ya nos comienza a hablar de lo que va a hablar Romanos en capítulo 9 vasos para ira sino que la ira de Dios está sobre o sea Dios salva a través de su hijo pero el hijo es si lo podemos decir así el colador como en el hijo muchos son salvos en el hijo muchos son condenados ¿no entendimos? en Cristo tú tienes vida eterna si crees pero también en el puedes condenar el señor un día le dijo una pregunta a sus discípulos y esa es la pregunta más importante que una persona debe recibir ¿quién es Jesucristo para mí? esa es la gran pregunta ese es el gran asunto si Jesucristo es Dios y el Mesías sufrido que murió por ti y tú lo crees tienes vida eterna pero si para ti Jesucristo es otro hombre otro maestro otro profeta tienes un gran problema si tú niegas la divinidad de Cristo tienes un gran problema como los testigos de Jehová o los musulmanes que dicen Dios no tiene hijo si tú niegas la revelación que Dios ha dado de su hijo tú mismo estás comprando tu boleta para enfrentarte algún día con la ira de Dios ¿por qué? porque Dios cargó toda su ira en su hijo y él bebió la copa la ira para que tú hoy te puedas sentar a beber la copa de bendición pero en el momento que tú rehusas si haces a un lado la gracia solo te espera el justo castigo de Dios entonces la pregunta más importante ¿quién es Jesucristo? la pregunta más importante no es ¿quién es ser salvo? ¿quién es ser sano? ¿quién no quiere ser sano? ¿quién no quiere prosperar? miren hermanos hay gente que hace pactos con el diablo para prosperar la pregunta más importante es ¿quién es Jesucristo para ti? según la revelación según el conocimiento que tú tengas delante de Dios de la persona de su hijo eso es el destino eterno que te pertenece si para ti María es igual que Cristo estás condenado si para ti Cristo es igual que cualquier profeta estás condenado has rechazado la gran salvación y el gran nombre de Dios tú no puedes poner en el lugar de Cristo ninguna otra cosa solo eres digno de toda gloria solo eres digno de todo honor solo eres digno de toda alabanza solo en su nombre de salvación también aleluya cualquier otra cosa es no solo aberrante a los ojos de Dios sino que lo despierta para derramar su juicio sobre los ojos en el momento que tú gritas a Cristo te enfrentas directamente contra la justicia de Dios y eres un pecador ¿si? eso es lo que dice la descripción aún en los pasajes donde se habla del amor de Dios porque Dios es amor pero nos manifestó su amor en su hijo y tú quitas el amor del hijo solo te espera el juicio de Dios y cosa horrenda es caer en las manos de Dios vamos a leer otros pasajes Hechos capítulo 13 verso 46 sale Pablo a predicar con Bernabé estos pasajes de hecho son bastante claros porque cuando leamos romanos vamos a leer el edicto eterno cuando le hemos hecho vemos el proceso los hechos que sucedieron en la historia de como Dios salvó a unos y condenó a otros mira como dice Hechos 13 46 entonces Pablo y Bernabé hablando con de nuevo o sea que puede haber personas que tengan gracia para predicar el poder de Dios siendo enviados por Dios mismo pero eso no quita el libertad del Dios solo lo despierta para que el hombre decida dijeron a los judíos a los judíos que les acaban de predicar a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios imagínate Dios y Pablo habla de este endurecimiento de los judíos a pesar de que había un endurecimiento parcial en ellos Dios dice vayan primero en camino de judíos Pablo llegaba uno y primero entraba ¿a dónde? a la sinagoga ¿sí? y les hablaba primero a ellos y aunque Dios les dio ese privilegio no quisieron creer eso es muy parecido a la historia de Jacob y Esaú a Jacob amé y a Saú aborrecí pero curiosamente el Señor permite que Jacob nazca primero Esaú nazca primero le da la primogenitura por derecho y no la aprovecha así esto Dios les permite que les llegue el Evangelio primero y no lo recibió y mira lo que pasó más puesto que desecháis que cosas el hombre en su voluntad puede desechar el regalo de Dios y no os juzgáis dignos de la vida eterna y aquí nos volvemos a los o sea como usted porque Dios ama y Dios quiere salvar pero inmediatamente el hombre le da la espalda al Evangelio a sí mismo Dios le da la espalda mira lo terrible hay personas tú le vas a predicar al Evangelio y dices no yo soy buena yo hago esto yo hago esto ¿saben qué dice algún día? que todos compadecerán hasta el en el trono en el juicio del trono blanco ¿saben qué es el juicio del trono blanco? el juicio de las obras ¿qué son las obras? ah te quería justificar por obras ¿qué hiciste? y el Señor comienza con su ley a juzgar si yo era bueno ¿sí? ¿mentías? si yo mentía entonces eso es mentiroso por sólo una transgresión delante de Dios como un Dios justo ya no te puede justificar te pusiste rechazaste el Evangelio de Cristo y te pusiste tú mismo que Él espera a todos los hombres y hermanos y eso incluye las religiones porque una característica de cualquier religión es que es el hombre haciendo obras para acercarse a Dios cuando nadie será justificado por las obras sino que la ley es el medio que Dios nos da para vernos pecadores otro pasaje dice Hechos 18 verso 5 otra vez Pedro en otro lugar Pablo 18 verso 5 y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra testificando a los judíos que Jesús era el Cristo pero oponiéndose y mira esta frase tan terrible no hay solo personas que se oponen blasfemas pero oponiéndose y blasfemando estos les dijo sacudiéndose los vestidos vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza ¿qué es eso? Pablo tiene en mente esos pasajes de Jeremías y Ezequiel de los atalayas ¿qué tenía que hacer el atalaya? venía el peligro entonces el atalaya paraba en la ciudad y hacía sonar la trompeta para que las personas ¿qué? se prepararan para los peligros que venían si el atalaya no anunciaba la sangre de las personas recaía sobre él pero si él anunciaba y las personas no se percibían iban a morir ¿por qué? por su propia decisión eso es lo que Pablo está diciendo yo les prediqué el evangelio como un atalaya pero ustedes por su propia decisión su sangre está sobre sus cabezas ¿qué es eso? responsabilidad ¿sí? ellos tomaron la decisión de vivir para Dios de rechazar y Dios les va a pagar conforme a lo que ellos decidieron porque aunque Dios es justo aunque Dios es soberano también es justo yo limpio desde ahora me iré a la gente o sea el Señor le da la oportunidad a las personas de conocerles la persona solo tiene una decisión o creer o resistir miren hermanos no existe tal cosa de que tú predicas y la semilla queda sembrada siempre que tú predicas la persona solo tiene dos caminos o cree o resiste el que está con Cristo está con Cristo o está contra Él no hay punto intermedio no hay punto intermedio no hay vasos de ira y vasos de misericordia y vasos de misericordia no o es de ira o es de misericordia ¿cómo respondiste al Evangelio? Dios llama y llama a veces muchas veces pero Dios también endurece ¿qué es eso? Dios te habla una vez y a veces uno siente que el Señor le está hablando y lo está tocando y lo está tocando pero resiste comienza a justificarse comienza a esto llega el punto que dice ya no te hablo antes te endurezco eso lo dice la palabra o sea Él puede tocar el corazón pero cuando Él ve el corazón que resiste y se opone Él mismo lo endurece que cosa terrible ¿no les parece? vamos a leer otro pasaje Hechos capítulo 7 verso 51 es bueno que nosotros leamos esto por la palabra porque es que a veces cuando se hablan estos asuntos se ve muy dogmático se dice la doctrina pero no se sustenta con la escritura la intención realmente no es defender un dogma es que leamos las escrituras y meditemos en esto muchas veces escuchando personas me he sentido agredido ¿por qué? porque yo escucho algo que dice un predicador pero yo sé que la Biblia dice otra cosa y a veces leemos aún lo que yo les estoy diciendo hermano usted tiene la responsabilidad de probarlo con su vida si lo que yo les estoy diciendo es verdad o no es verdad o si me estoy yendo hacia un lado demasiado o me estoy yendo a otro no nosotros debemos ser buenos cristianos como los judíos debería que escucharan lo que Pablo decía y lo probaban miraban si lo que él está diciendo era verdad o no era verdad porque es que hoy en día tenemos un pueblo cristiano que cuanta basura les predica se la creen y llegan y dicen no es que nosotros debemos recibir todo lo que es de Cristo pero para que tú puedas recibir lo que es de Cristo tú debes discernirlo con las escrituras un día hace poco publiqué un artículo en la página que se llama ¿por qué yo no asisto a los superclásicos de Dante Gede? porque hay muchas personas que dicen pero usted ¿por qué no cree en ellos? ¿por qué no les escucha? me dicen ay si tú te pones con la Biblia verso por verso a escuchar lo que enseñan lo que hablan lo que promueven en las personas tú vas a darte cuenta que ese no es el evangelio de Cristo y Pablo le decía a los gálatas que su pecado era que toleráis aquellos que os predican un evangelio que no es bíblico por eso hay muchas personas llenas iglesias cristianas llenas de personas incrédulas que no han nacido de nuevo porque nunca se han encontrado con las verdades esenciales del evangelio sino que con repetir una oración que simplemente promueve los deseos del corazón egocéntrico ya les dicen son salvas pero ni siquiera contra las más mínimas verdades del evangelio se han encontrado eso que nosotros llamamos cristianismo hoy en día es un circo con muchos payasos donde carece el conocimiento y la predicación del verdadero evangelio y nosotros debemos pararnos y predicarlo por amor a los hombres porque como una persona se va a salvar si no tiene un encuentro verdadero con la palabra de Dios la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios no por otras cosas porque así le agradó a Dios soberanamente Dios quiso salvar al hombre por la locura de la predicación los judíos buscan señales como hoy en día el cristianismo en miércoles de señales viernes de milagros los gentiles los griegos buscan sabiduría pero Dios quiso salvar al hombre por la locura lo que estamos haciendo de alguna manera es conociendo y entendiendo el evangelio de Dios dice Hechos 7 verso 51 Esteban delante del concilio dice después de que le da un discurso tremendo dice que Esteban era un hombre poderoso en la palabra lleno del Espíritu Santo pero a pesar de eso puede haber personas que resistan el mensaje mira como le dicen a los judíos en el verso 51 duro de servir un corazón duro cuando la palabra habla del corazón duro y el corazón de carne siempre la Biblia generalmente cuando la Biblia habla de carne está refiriéndose a algo malo a una naturaleza pecaminosa pero en este caso cuando él habla del corazón duro está hablando y el corazón de carne está hablando de un corazón que es sensible un ejemplo tú coges la pared y le pegas a la pared y ella no responde porque es de piedra pero si yo cojo a alguien y le toco así y le pego como es de carne siente cuando tú naces de nuevo vas a tener un corazón que ni le interesa las cosas de Dios así te peguen a tener un corazón sensible para Dios un corazón que ahora se mueve según la palabra de Dios un corazón que que siente verdaderamente antes no eso fue el nuevo nacimiento pero esos tenían un corazón de piedra y dice incircuncisos de corazón y de oídos vosotros resistís siempre al Espíritu como vuestros padres así también vosotros que frase miren los dos en la iglesia nos visitan muchas personas y curiosamente hay una persona que ha ido varias veces estamos así en la reunión y yo he tenido esa experiencia con esa persona la reunión está así bueno el Señor se está moviendo estamos compartiendo la palabra pero la persona llega a la reunión y uno siente como si viniera una batería del Espíritu y comienza uno a hablar y uno claramente percibe que el mensaje va directamente a la persona que el Señor le pone las palabras y como que comienza no sé cómo explicarlo pero es algo misterioso es como si el Señor lo llenara de baterías para hablar y uno percibe que es inmediatamente cuando llega la persona y así como el Señor habla y así como el Señor insiste y así como el Señor persevera así hemos visto como inmediatamente se cierran la palabra terrible y tú ves como el Señor quiere hablar le quiere salvar le quiere restaurar esa vida para su gloria y ellos así mismo y así como el Señor habla ellos mismos se endurecen yo sé que usted cada uno tiene una persona ¿por qué? porque el Señor le dio libra de ti y miren hermano Dios no va a violar esa vida ¿por qué? porque soberanamente nos dio esa libertad ¿si? a veces nosotros queremos obligar a veces uno le dice a una persona eso es ridículo hermano venga repita yo hago la oración y usted repita si no sienta nada si no quiera cinco minutos y repita Dios no hace eso cuando tú predicas el Evangelio la convicción es tan fuerte y puede ser tan fuerte en una persona que ella misma inmediatamente tú le dejes de hablar así tú no te des de cuenta ya si la palabra la tocó ella va a caer inclinada a sus pies no va a saber cómo orar no va a saber cómo pedir pero la palabra es penetrado ella produce fe un día nos sentamos a predicar en una reunión se acabó la reunión compartimos el Evangelio puramente yo me fui a acostar estábamos con unos hermanos yo me quería levantar para estar toda la noche con los hermanos porque era como regresamos como de paseo y no me podía levantar de la cama y me entró un cansancio extraño cuando al otro día me levanté le dije a mi esposa imagínate tú acabaste de compartir el Evangelio y uno de los hermanos se fue yo decía ¿y a dónde se fue? no imagínate se subió por allá a su cuarto y comenzó a llorar nunca Dios lo había tocado con su mensaje nadie se dio cuenta nadie le dijo repito a la oración nadie pero el Señor lo llevó a su cuarto y allá lo quebrantó porque la palabra del Señor tiene poder yo no necesito forzar una conversión si la palabra ayuda a dársela a una persona esa persona se siente que tú te das cuenta que esa palabra no la atojó pues déjalo porque si ni el Espíritu está en todo convenció convenció que se muestra la dureza en su corazón dice estamos en 51 vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres así también vosotros hay otro caso pero no lo vamos a leer el caso de Limas el mago que Pablo está predicando y no solo se endurece sino quiere tropezar de evangelio a otras personas porque a veces es mejor evangelizar uno a uno porque cuando tú estás predicando no faltan las otras personas que quieren meter que quieren estorbar así era ese hombre estaba resistiendo no el mensaje de Pablo estaba resistiendo al Espíritu Santo vamos a ver un ejemplo ya vamos hechos capítulo 26 no hemos llegado al tema hasta ahora estamos en la introducción así que tomémonos un poquito de paciencia hechos capítulo 26 verso 24 mira este caso este caso yo pienso que de los casos de momentos de la Escritura donde se muestra a alguien evangelizando y la obra del Espíritu pero también la necesidad del hombre es muy claro ahí Pablo cuando está dando su testimonio ante Agripa si se acuerdan de ese caso hechos 26 verso 24 vamos a leerlo rápido diciendo él estas cosas en su defensa o sea Pablo con toda su conversión Festo a gran voz dijo aquí Festo se interpiere en el evangelio dice estás loco Pablo las muchas letras te vuelven loco ¿se venía a pasar eso? comienza a hablar y le dice loco le dice bueno a Pablo también le pasó mas él dijo no estoy loco excelentísimo Festo sino que hablo palabras de verdad y de cordura pues el rey sabe estas cosas Agripa delante de quien también hablo con toda confianza porque no pienso que ignora nada esto pues no se ha hecho esto en algún rincón o sea Pablo no hablaba escondida sino que el mensaje lo hacía gran voz y a eso lo había llamado el señor para que fuera testigo ante reyes y príncipes si se acuerdan cuando Pablo el señor llama a Pablo y dice crees o agripa a los profetas que pregunta cuando tú comienzas a evangelizar la persona dices crees en la Biblia y ellos dicen si y entonces porque no te arrepientas ahí dice que necesitas arrepentir ahí dice que solo Cristo no bueno y ya comienzan a salirse la Biblia la tradujieron mal y cambiaron algunas palabras mentiras está huyendo de la luz del evangelio y dice yo sé que crees porque hay personas que creen en el antiguo testamento y no creen en Cristo no todo el que lleva una Biblia en sus manos es un cristiano nacional mira los testigos mira los mormones no cristianos y lleva una Biblia en sus manos mira los judíos entonces dice yo sé que crees entonces Agripa dijo a Pablo mira estas palabras por poco me persuades a ser o sea el evangelio trabajó y trabajó que casi lo convence pero se endureció saben que uno no debe fijarse en una verdad la conversión a primera vista hay personas yo lo he visto estamos compartiendo y las personas lloran lloran así que tú dices no tocó el evangelio pero esos mismos que he visto llorar los he visto a los días en duestas esos mismos que he visto creer el evangelio los he visto inclinarse delante unido yo los he visto por poco por poco se salva y por poco se condena la línea de la salvación y del juicio eterno es tan delgada es tan delgada la puerta del evangelio y la verdadera salvación es estrecha el camino y la puerta no hay no hay eso de que tú predicas y se convierten así es es de probar eso que vale evangelista y se convirtieron tres mil y allí cinco eso casi no sucede hacen una oración tal vez pero los mismos Billy Graham el más grande evangelista del siglo pasado te voy a decir que de todas las convenciones donde la gente llenaba estadios y supuestamente convertida ni el cinco por ciento llegaban a la iglesia cristiana porque realmente el camino a la salvación es un camino estrecho es el camino angóstico a puertas estrechas y dice y Pablo dijo quisiera Dios que por poco o por mucho no solamente tú sino todos los que hoy me oyen fuisteis hechos tales cual yo soy excepto esta señal ojalá ustedes fueran salvos como decía Pablo pero por poco que terrible eso que es el trabajo del espíritu y la resistencia vamos ahora a leer esos pasajes ahí en romanos para no irnos a hablar dice la escritura más no todos obedecieron aunque todos los llamados no todos Pablo le decía a los corintios no recibáis la gracia en vano la verdad es que reciben pero son vanos no aprovechan vamos a leer romanos capítulo 8 28 usted ha leído un pasaje en el segundo a los corintios no recibáis la gracia en vano estos pasajes son los que decíamos de un comienzo que son bastantes pero con una introducción así seguramente van a ser más claros en nuestra 8 28 antes de leer los del capítulo 9 vamos a leer 8 28 pero que hablamos ahorita un poco dice y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforman su propósito somos llamados quienes aman a Dios la Biblia dice hay un pasaje que el Señor dice al que mucho se le perdona son mucho a los que aman son pecadores de repente esos son los que aman verdad los que han conocido el amor de Dios y como compartía el precito el viernes han sido constreñidos por el amor de Dios si pero mira esto es a los que conforman su propósito son que llamados porque a los que antes conoció omnisciencia o sea él los llamó pero antes los conoció y como antes los conoció o sea él sabía que ellos iban a decidir de cierta manera que hace Dios también los predestina o sea que Dios es soberano predestinando claro pero como sabiendo quienes iban a creer el poder que Dios tiene para predestinar es en base a lo que él conoce del futuro si no no destinaría nosotros no podemos predestinar a nadie nosotros tenemos que predicarle a todas las criaturas porque no sabemos quien va a ser salvo y quien no y Dios nos manda eso pero Dios si sabe quien va a creer antes de que naciese le dice el Señor a los profetas a Pablo le dijo antes de que te formase en el vientre de tu madre te escogí que es eso Dios violó la voluntad de Pablo no él sabía que en algún momento Pablo se iba a encontrar con Cristo como lo sabían lo aparta para ser profeta también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo ahora si vamos a leer Romanos 9 Romanos 9 11 que nos habla de la predestinación y la elección pero ahí en Romanos 9 lo vamos a leer pero voy a leerles un pasaje y quiero que lo lean primera de Pedro 1 que también habla de esto ahí dice que provoca dos testigos primera de Pedro 1 tengan ahí Romano porque ese va a ser nuestro partaje central verso 1 dice Pedro apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto Galacia Capadocia Asia y Virginia elegidos o sea Dios elige Dios predestina pero como según la presencia de Dios Padre o sea Dios conoce presencia un conocimiento anticipado de todas las cosas si yo conocido casos de hermanos que así tienen la experiencia están acá y el Señor les da una visión de lo que va a suceder en una o dos horas tú lees Apocalipsis y Daniel Dios describe la historia de la humanidad a grandes rasgos y aquí se termina todo Cielos Nuevo y Tierra la Nueva ¿Quién puede hacer eso? Un Dios que es eterno que no necesita el tiempo para conocer las cosas sino que todo lo conoce ahora si leamos Romanos capítulo 9 verso 11 hablando de la lección de Israel va a hablar de Jacob y de Saúl dice pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal que frase ¿no? para que el propósito de Dios conforme a la lección permaneciese no por las obras sino por el que llama o sea que no habían nacido no habían tomado decisiones y ya Dios había escogido uno porque lo acabamos de leer pre-ciencia pre-ciencia y dice se le dijo y el Señor le dijo esto a la mamá porque ella decía no Señor imagínate los hijos ya peleando en el vientre a veces uno tiene hijos y peleaban grandes pero ya desde la barriga estaban peleando y ella dijo no si esto va a ser así Señor quítame la vida dijo no lo que pasa es que en tu vientre hay dos naciones y el mayor el mayor servirá eso es algo precioso hermanos ¿quién puede hacer eso? Dios eso le decía el Señor es que no hay otro Dios que anúncialo por venir y lo pone por obra así es claro ese poder y ese control de las cosas no violenta la voluntad simplemente la usa para llevar a cabo lo que él se ha propuesto ¿sí? ¿qué cosas? estos pasajes son yo dice se le dijo el mayor servirá al menor como está escrito a Jacob amén mas a Saúl aborrecí ¿qué pues diremos? que hay injusticia en Dios a ver ¿hay injusticia en Dios? no si Dios le dio a Jacob a Saúl la posibilidad de nacer primero y el que por un plato de lentejas ¿cuántas personas el Señor les da el privilegio de nacer en hogares cristianos están constantemente en la palabra de Dios en un ambiente donde Él puede hacer tantas cosas y por un plato de lentejas por un trabajo por una profesión por una relación sentimental por cualquier cosa venden lo que el Señor les ha dado ¿ustedes creen que algún día cuando el Señor esté delante del trono de Dios va a decir Dios fue injusto? el primero que va a decir que Dios no fue injusto va a ser Esaúl porque Él va a recordar día tras día con lágrimas que Dios le dio el privilegio y Él lo menospreció ¿acaso es Dios injusto? no Esaúl un profano profanó la bendición de Dios y aunque después lo buscó con lágrimas ya Dios no quiso porque hay cosas que solo se deciden una vez en la vida dice Pablo hoy es el día de salvación hoy ya mañana tú no sabes nosotros ayer íbamos a salir a con el transporte con mi esposa una niña de 20 años la mató tras milenio 20 años ¿cuántas oportunidades tuvo el amigo? no sabemos ¿tú tienes la vida comprada? nadie lo sabe hermanos ¿sí? y el Señor da oportunidades a veces solo da una a veces da dos a Saúl le dio dos las dos veces le denospreció inmediatamente el reino es quitado a ti y él da a otro mejor a mí está bien ¿es acaso Dios injusto? en ninguna manera mira lo que Abraham una vez le dijo al Señor porque en estos pasajes debemos sumar una palabra le dijo cuando él iba a juzgar Sodoma y Gomorra Señor si hay 50 justos en Sodoma el juez justo de la tierra va a condenar a los pecadores con los justos el Señor dijo no si hay justos no pero no hay en 10 pero él actuó basado en su justicia así mismo en la predestinación y en la elección dice ahí en el 15 pues a Moisés dice tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca y eso es amén eso es verdad así que no depende del que quiere ni del que corre sino del que de Dios que tiene misericordia ¿por qué dice Pablo esto? porque aún los que son salvos es por misericordia es por gracia o sea no hay mérito en ellos el único mérito lo tiene Cristo entonces eso hace que Dios escoja en su misericordia no es porque tú corras o no corras porque aún tú miras a Jacobi y Jacobi era tremendo pero aún con lo tremendo él amaba la voluntad de Dios amaba la bendición de Dios la primogénitura de Dios y luchó con Dios que cosas ¿no? hay personas que duran tiempo luchando hasta que se encuentran con Cristo hay personas que lo tienen ahí y lo menospren día tras día dice pues la escritura dice a Faraón para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer endurece y es verdad Dios puede tener misericordia pero también Dios endurece yo me puse a leer los pasajes de Éxodo usted lo puede hacer en su casa sino que por el tiempo no lo va a usar tú comienzas la primera la segunda la tercera la cuarta plaga a Faraón y la escritura dice que Faraón cuando venía el problema como que se arrepentía oren por mí esa es la persona que tiene problemas y venga oren por mí pero se le va el problema y se le fue la fe con el problema una dos tres cuatro veces dice la escritura siempre al final de los pasajes y Faraón se endureció en la quinta plaga no dice así en la quinta plaga dice y Dios le endurece ¿por qué Dios se endurece? porque él ya había tomado cuatro veces en vano el juicio de Dios yo pienso hermanos si lo digo con un pensamiento propio donde Faraón se arrepentiera y Dios hubiera podido hacer otras cosas así es ¿no lo hizo con Nabucodonosor? sí lo trató una enfermedad terrible quedó como un animal hermano por años y al final de su disciplina al solo solo dijo hay un solo Dios en los cielos pero Faraón no se endureció se endureció es como la persona que dice no no y cada vez que dice no se acerca al abismo llega un momento que viene Dios detrás y lo empujan eso era lo que querías no hay un juicio más terrible que Dios nos conceda lo que nosotros hemos idolatrado porque esa es nuestra tradición eso es un ¡queremos carne! le dio hasta que le salió hoy en día tenemos el cristianismo queremos prosperidad queremos prosperidad y Dios nos prospera para su perdición porque muchos apostataron ¿por qué? porque amaron más eso es un juicio Balaam el profeta señor que si voy no, no vas pero amó el lucro cuando vino la segunda el Señor dijo mira no me ve pero en el camino le esperaba la muerte Dios también endurece pero ¿cómo? de una manera justa a un paráon va a decir Dios me endurece de una manera justa miren hermanos ninguna persona en el infierno tanto en el infierno como en el paraíso todos van a decir justos y verdaderos son tus justos y tus cambios todos y también van a decir Dios es soberano que cosa y dice estamos en el verso 19 pero me dirás se le dirá a Pablo ¿por qué? pues sin culpa ¿cómo no hay culpa? si tantas como le decía Israel ¿cuántas veces quise como la gallina juntada y tú no quisiste? es más la misma palabra nos va a culpar porque ¿quién ha resistido a su voluntad? más antes hombre quien eres tú para que alterques con Dios dirá en barro de vaso al que lo formó ¿por qué me has hecho así? imagínate yo ayer estaba escuchando un documental donde un homosexual decía es que Dios me hizo así como Adán la mujer que tú me diste me le echó la culpa a Dios muchas veces hermanos pero si Dios quisiera si Dios quisiera que yo no caiga en comunicación ¿entonces por qué me pone esos deseos sexuales? si Él no quisiera que yo no peque o que no los usara pues no me los hubiera dado no, si te los dio pero para que los ejerzas según su justicia según su temor y en los parámetros de su propósito para que eso sea hasta para visión para ti no para mal ¿sí? y te da la gracia en Cristo para que puedas hacer lo que Él te ha mandado porque el Evangelio mismo dice hermanos yo hago algo nuevo y este era el nuevo pacto de haré que andes en mis mandamientos o sea yo te voy a dar la capacidad para que tú andas pero siempre hay una decisión como la persona que dice no sé por qué caí en fornicación en algún momento el camino tomaste la decisión en algún momento no sé por qué ahora estoy en el mundo escuchando esta música haciendo estas cosas en algún momento paso a paso comenzaste a extraviar tu camino como decía el Necesito el viernes el hijo pródigo no llegó de la noche a la mañana a desear la comida de los puercos fue un proceso diariamente tú puedes tomar la decisión de buscar a Cristo o diariamente tú pierdes la sensibilidad y tu corazón se puede endurecer muchos cristianos vemos que en un momento en un campamento salen emocionados pero día a día esa emoción y esas fuerzas se fueron perdiendo se fueron perdiendo a tal punto que llegan a las reuniones y tú te das cuenta que es pura hipocresía ellos sobran pero ya no hay nada en su corazón ellos cantan pero ya no hay pasión ni deseo ellos lo que están deseando es que se acabe la reunión para irse a Facebook si no están chateando en Facebook con el mismo celular perdieron perdieron la sensibilidad el Señor nos guarda amén el Señor permita que nuestro corazón esté refrescado constantemente en los espíritus que hay personas que llegan a la reunión y ya se están durmiendo su corazón ha perdido el deseo el amor el gusto por las cosas de Cristo están ocupados tanto en las cosas del mundo que los ha arraizado ya no hay luz de Cristo ya no hay oración ya no hay amor por Cristo todo se volvió una costumbre eso también el Señor lo castiga cuando su pueblo solo le alaba de labios pero su corazón hace tiempo se fue de él ¿dónde está tu corazón hoy? mira lo que sigue diciendo Pablo ¿quién eres tú para que alterques con Dios? di al vaso de barro que lo formó ¿por qué me has hecho así? ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? si tiene la potestad o sea él tiene el poder y lo mostró en la cruz y ha querido que todo eso que él quería suceda con todos pero no todos lo es miren el evangelio ¿sí? ¿y qué? si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio y hacer notorio su poder soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción ¿qué es eso? Dios dice quiero salvarte tú te resistes yo voy a soportar porque hasta para ti tengo un clan y es mostrar mi juicio y mi ira eterna así como Dios tiene el poder para darnos un cuerpo en la resurrección que esté eternamente con él en la gloria él tiene el poder para resucitar a los impíos y darles un cuerpo para que estén eternamente atormentados y él es soberano y es poderoso para hacerlo así es eso suena terrible ¿cierto? pero es que ese es nuestro Dios un juez justo imagínate donde el Señor no existiera hermanos donde el Señor no juzgara cuántos crímenes se hacen hoy en día y quedan impunes pero acá algún día todos los muertos serán resucitados y uno a uno pasará por el estrado y será buscado y beberá el juicio de su ira eternamente sí porque allá ni el gusano ni el fuego se acaba terrible pero así es ¿por qué? porque ellos menospreciaron tuvieron por inunda la sangre y para ser notorias las riquezas de su gloria las mostró con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria o sea como así vamos a dar su juicio otros van a experimentar su gracia y su misericordia eternamente uy aquí en meollo el asunto es donde tú escoges estar como decía un hermano el tren es la voluntad de Dios tú puedes ir en el tren pero también puedes ir puedes atravesar teniante y ir a arrastrar por la rueda ¿si? eso tú lo decías ¿en dónde? en Cristo o lo recibes o lo rechazas a los cuales también ha llamado esto es a nosotros pero según su desconocimiento no solo los judíos sino también de Dios me dejan acabamos con un pasaje en la segunda de Pedro 2 a veces terminamos hablando de los más o menos Pedro habla hermanos cuando tú lees toda la epístola de Pedro segunda la segunda de la epístola Pedro tú encuentras personas que estuvieron en un ambiente religioso que escucharon pero eran falsos o sea nunca nacieron son los que dice Judas que nunca tuvieron el espíritu pero el hecho que ellos hayan escuchado los hace responsables y dice Pedro en segunda de Pedro todos todos pero estos hablando más de cosas que no entienden como animales irracionales nacidos para presa y destrucción mira esta palabra perecerán ¿en qué? en su propia recibiendo el galardón o sea ellos también tienen una recompensa pero de su injusticia ya que tienen o sea ¿por qué pasa eso? tienen por delicia el gozar de deleites cada día ¿sí? comamos bebamos una vez le preguntaron creo que fue a Lister Crow que fue uno de los padres del satanismo moderno ¿en qué se en qué se resumía el satanismo? y él dijo el satanismo es eso haz lo que tú quieras ese es el satanismo vive como tú quieras deleitándose en lo que tú quieras si para ti la droga está bien está bien si para ti la televisión está bien está bien si para ti el trabajo está bien en lo que tú quieras pero muchos por esas cosas menosprecian el amor de Dios estos son inmundicias y manchas quienes aún mientras comen con vosotros se recrían en sus celos ¡qué palabra! o sea que de pronto también te resulta de eso porque siempre vamos a dejarlo hasta ahí entonces predestinación y elección el Señor el Señor nos ayude y cada vez aclare más cuando uno lo mira con toda la perspectiva lo recibe de una manera de poder también vamos a hablar de la tarea Señor Señor te damos gracias por tu palabra Señor porque realmente el hecho que tú nos permitas estar delante de tu palabra es tu dice amor no queremos ser solos olvidarizos sino queremos guardar las palabras de tu boca y eliremos si solo tú tienes palabras perdiendo permita que tu palabra llevo en los corazones para que den mucho fruto para tu gloria y para tu damos gracias porque tú nos has hecho vasos de misericordia en tu hijo no porque hicimos o corrimos sino por tu gracias gracias por tu hijo Jesús hagamos la gloria la honra que se rodea a todas las rodillas se doble y confies que eres el Señor para tu gloria amén gracias